Si retotraemos el año 2020, en plena pandemia, en marzo de 2020, había un dato que te está revelando que el vehículo no es el único contaminante a las ciudades. Cuando no nos podíamos mover de casa prácticamente ni un ciudadano, más que los famosos trabajadores que éramos considerados en ese momento esenciales, la contaminación en Madrid subió y era por la calefacción. También vamos a cortar la calefacción en la vía de Vila o en otras villas porque contaminan mucho, entonces volveremos a los baraseros y hacia dónde nos quieren llevar estas políticas muchas veces. A las cavernas. No queremos coches, no queremos avances, luego no queremos calefacciones, pero no damos ningún tipo de solución alternativa que tenga sentido común. Tenemos ya zonas que se podrían establecer porque tenemos que ampliar. Y luego tiene unas connotaciones al comercio de proximidad, que tanto lo queremos defender. Cuando yo no puedo ir con mi vehículo a comprar determinados bienes, lo compraré fuera. Pero los centros comerciales de las afueras se van a enriquecer de la política restrictiva que tiene el ayuntamiento en este caso, a cargo de cargarse esos comercios que durante muchos decenios de años han estado trabajando en el centro de la ciudad. Por lo tanto, nos cargamos la economía local, no conseguimos nada positivo porque no tenemos contaminación y castigamos a la gente más humilde de la ciudad. Por lo cual, me parece que es un tema cuanto menos discriminatorio para la gente más humilde. Y esto hecho por gente que se supone que son progresistas, pues me parece que es un castigo excesivamente grande. Y además, no tiene ningún tipo de sentido.